Y la vicepresidente y candidata a esa misma posición, Margarita Sedeño, recorrió varios puntos de Higüey, donde instó a los militantes del PLD a trabajar duro los días que restan para las elecciones y de esa forma asegurar el triunfo en primera vuelta. La compañera de boletos del candidato presidencial Gonzalo Castillo también realizó encuentros con miembros de la sociedad civil, comerciantes, grupos de mujeres y jóvenes para presentar el plan de gobierno y propuestas con enfoque a la juventud, mujer y el trabajo social. Es que vamos a trabajar con un país más influyente, un país con menos desigualdad, un país donde existan oportunidades para todos y para todas. Tal como dice mi compañero, mi amigo y próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo. Sedeño recorrió las calles de diferentes puntos de Higüey en compañía del candidato a senador por la Altagracia, Robert de la Cruz.